En Candás ya está todo listo para una nueva edición del Mercado Clariniano. El Mercado Clariniano tendrá lugar los días 26, 27 y 28 de junio en el Parque de Les Conserveres. Este mercado es una recreación histórica de un mercado de finales del siglo XIX. Se trata de un viaje en el tiempo a las turias que retrató el escritor Leopoldo Alas Clariniano. En el mercado se pueden encontrar desde productos artesanales hasta alimentos típicos de la tierra, además de celebrarse talleres en vivo. Y quién sabe, a lo mejor puede tener la suerte de toparse con el escritor o alguno de sus personajes que en esos días salen de los libros para recorrer las calles de Candás. Pues bye-bye, pretty baby, baby bye-bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!